El Día de la Vida El Día de la Vida Ahora todos escuchen esto Al cumplir los 16 años antes de que el sol se ponga Se pinchará el dedo con la aguja de una ruega Y se sumirá en un sueño de muerte eterno Un sueño del cual ella jamás despertará Y se sumirá en un sueño de muerte eterno Y se sumirá en un sueño de muerte eterno Yo siempre he tenido enemigas Digo de ellas Y cobro bien caro ¿Me crees un monstruo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A que alguien me explique qué cosa es ser una mujer con clase No decir malas palabras o decirlas escondidas Para hablar hay que pensar Tú dices patrona y dueña yo soy Tú eres madona y perra yo soy Tú dices que mandas tú sabes que no Te crees bonita y sabes que no La más aspirada dueña yo soy No tienes talento que buen revolcón Me dices salvaje que quieres de mí Mi pinche talento jamás sin feliz ¡Suscríbete al canal! Una verdadera diva no necesita un escenario para hacerlo Ella se lleva a sus tacones y ese es su escenario ¡Dale dura! ¡Suscríbete al canal! Que critiquen todas las feas Porque de esta reina se aprende Así que hasta la vista perra